Muy buenas en YouTube, hoy nos vemos en un nuevo video de Hogwarts Legacy, continuamos estamos en Hogwarts y vamos a continuar la aventura, vamos a ver las misiones que tenemos disponibles, porque nos hará una misión secundaria activada yo creo ahora mismo. Clases de vuelo por fin, requiere nivel 6, tenemos nivel 12 ya, desde el vuelo de hoy la señora Kogawa estará repasando la maniobralidad de vuelo básico con escoba, vea que este vuelo vale y esto está en el mapa vamos a ver pero no es que esperar porque es de noche vamos allá, David nos da una escoba y podremos ir volando por el mapa exterior ya tocaba muchas horas, como todavía no estar Ey, no más en la ruta, bueno vamos al mapa otra vez y lo marcamos, así que nos perdamos, vale seguir la misión mejor con rotilla pero aquí que no tengamos vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si no se haya escapado no los misterios de Hogwarts Aquí sí que hay cositas, ¿eh? Las cerraduras para cuándo ¿Qué es eso? ¿Qué hace el ruido ese? No, no tenemos nada por aquí, ¿no? Pues nada, vamos a clase Salta muy bien, ¿vale, tío? Qué lástima que no esté el Quidditch, ¿no? Mira que hay un... ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Rebelio! Ni nada Vale Esperamos que empiece la clase Le cojo escoba, ¿eh? Lo siento, señora Kogawa Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo Como en tu casa Hola El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad Ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte Algo que muchos habéis olvidado Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado ni a dar vueltas ni giros completos Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch Como los Toyohashi Tengu Veo que no te van Bien Veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano Si necesitáis que os refresque la memoria Colocaos junto a la escoba Decid ¡Arriba! Alto y claro Pasad una pierna por encima Y sentaos sobre ella ¡Arriba! Gracias Venga Os toca Arriba Arriba Arriba, estúpida escoba asquerosa Arriba Son de quinto curso, deberían de dominar bastante lo de la escoba Una pierna a cada lado, nada de montar a la amazona Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento Y si oís mi silbato mientras estáis en el aire, aterrizad de inmediato Bueno, vamos a ver qué tal el control de esto Bien Primera lección Volar a través de todos los aros del patio Con cuidado Las escobas son propiedad de la escuela Las quiero de vuelta de una piedra Voy a comprarse una escoba Querría una escoba propia Excelente Bueno, ahora empezarán los Los truquitos, ¿no? Bien hecho Ahora que se ha acostumbrado a la escoba Vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal El próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos Así será más desafiante Vaya vistas Hola, qué buen día para volar No he estado nada mal Agua puesta Ah, el viejo cobertito para barcas Ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año Pues acabo ya no la escoba ya, ¿eh? Pero por el mundo A nuestro residencia acuático Le gusta aparecer de vez en cuando Genética la música, ¿no? Muy bien, ¿tienes un momento? ¿Qué quiere este? Te he visto volar por esos aros Parece que no se te da mal moverte con una escoba polvorienta de la escuela Me imaginaba que querrías algo un poco más complejo Pero me estoy precipitando Nos vimos en la sala común Soy Everett Clopton ¿Te apetece un poco de diversión a lo grande? ¿Eso suena bien? No puedo rechazar algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo Sígueme La visita está a punto de empezar Síganme de cerca Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones Precioso, como siempre Esperemos que el director no esté tomando el té en la ventana ¡Hostia! ¡Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Delante están los jardines Ahí dan las ventanas de la sala común de Hufflepuff Algo claustrofóbico para mí ¿Cómo vuela tan rápido Everett? Te conviene saber esto Infínate hacia delante para lograr un acelerón Es útil si quieres escapar de una situación espinosa Esto ya me gusta más ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia que lo sostiene En serio, míralo Y la lechucería No está mal como construcción, ¿eh? Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts Así da gusto hacer tu trabajo La relación a la de Quindicharra, sí que sé El silbazo de Kogawa Esto concluye nuestro viaje Volvamos ya ¿Dónde habéis estado? Ah, hola, profesora Solo tratábamos de practicar un poco más Vais a perder bastantes puntos Por no seguir tus instrucciones Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase porque Porque sigue sin valorarse a sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero, profesora Ya basta La clase de hoy ha terminado En cuanto a ti Deberías tomar mejores decisiones Para la próxima Anímese Ha volado bastante bien ¿No me regalaron a Kogawa? Siento lo de Kogawa Pero tienes que admitir Que esas vistas merecieron la pena Eh... Mejor no hubieramos metido en el silbazo No, no me arrepiento Mereció la pena perder unos puntos Por ese rodeo Pareces estar en tu salsa Sobre la escoba Con un modelo bueno Le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla Después de clase Entonces tendré que comprarme Una escoba Si puedes Deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar A Albiwix De Spring Witches En Hoshmit Siempre busca probar Nuevos modelos Estaré atento al cielo Los Pink Witches Bueno, nos vamos a Hoshmit Hemos completado la clase de vuelo Y... Y nos vamos a ir a... Para cual nos vamos a comprar una A ver cuánto vale Supongo que sí podemos Papamundo De Hoshmit Que donde estaba Kino Mira esto Hoshmit ¿No? Pues que prohibida Oye Esa sale arriba Mira que también yo Aquí mismo Me da igual Es Pink Witches Pues era mejor Para explorar todo Y misiones secundarias Que por el resto del mapa ¿No? No me he olvidado De nuestra aventura En la biblioteca ¿Cómo te fue? Si te apetece Practicar algún hechizo ilícito Nos vemos delante Acción Aquí Conozco un sitio discreto Cerca de allí Rebelio Reunámonos en el pasillo Del séptimo piso Lo antes posible Conozco el sitio Perfecto Para que se centre En sus estudios Lejos de distracciones No tengo tiempo ahora Profe Se me ignipe El Ollivander Aquí Rebelio Acción Rebelio Acción Rebelio Algo Vamos Oye Quiero hacer un lácteo Pero Era una lechuza He confundido Con la Rebelio Con la hoja Buenas Vaya Una cara nueva Que maravilla Mi ropa chula Tiene este tío Hola El señor Wicks Alby Wicks A tu servicio Te doy la bienvenida Espingwitches Disculpa si has venido antes Y no has podido La tienda Ha estado cerrada Desde que se interrumpieron Las rutas comerciales Tuve que ir hasta Londres Para reunirme Con mi proveedor Y acabo de volver Por suerte Con inventario Supongo que buscas Una nueva escoba ¿No? Tengo algunas Tejetejos Muy poco comunes Ascua fugaz Flechas plateadas También hebras del viento Elijas la escoba Que elijas Cumplirá tus expectativas Todas son una maravilla Tanto en calidad Como en rendimiento Echar un vistazo Vaya colección De escobas Echaré un vistazo Gracias La saleta de fuego ¿Qué buscamos hoy? Pero esa todavía no la venderéis ¿No? Ascua fugaz A ver, tengo un té Que es de 3.2900 Escobar la casa de Hogwarts Para aquellos Con un temperamento Ardiente Recurio de tu casa de Hogwarts Y si te ha escobido Fresno Está pensado Para ofrecer La máxima estabilidad Lo elegante Con un toque ligero Literalmente ¿Cuál es la mejor? Estos vale 600 Un objeto de la mejor calidad No me gusta No me gusta Un objeto de la mejor calidad La verdad es que La que más me gusta es esa Esa escoba Te va a encantar ¿Qué le vendemos al tío este? Esto ya no nos sirve Un placer hacer tratos contigo Esto es Aunque casi cualquier escoba Es mejor que las que tiene Kogawa En su clase Todas tienen sus limitaciones Parece que te gusta volar Creo que quizá podrían A que se puede mejorar la escoba también Siga ¡Ja! Sabía que había acertado contigo Creo que te gustará el rendimiento De cualquier escoba a baja altitud Puede que notes que la velocidad No se mantiene constante a medida que te elevas Pero creo que puedo solucionarlo Tengo en mente algunos encantamientos O mejoras, mejor dicho Que mejorarán tu rendimiento Sobre cualquier escoba Solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo Con una escoba para perfeccionar las mejoras Resulta que otra alumna de Hogwarts Imelda Reyes Está usando antiguos circuitos Para pruebas contra reloj Chica lista Es la situación ideal Para recabar datos de vuelo Si compites y consigues la mejor marca Ven a contarme cómo se comportó tu escoba Así podría completar mi primera mejora ¿Qué me dices? Suena interesante Veré lo que puedo hacer Gracias Merecerá la pena Si estoy en lo cierto La nueva mejora Debería potenciar las escobas En todos los aspectos Y puedo hacerte un descuento Las pruebas a contrarreloj También son divertidas Ve al campo de Quidditch E Imelda Reyes Lo preparará todo Vale Cuando superes la marca de Imelda Avísame Rebellio ¿Y aquí qué tiene, señor? Un botón que sea sorprendente El entusiasmo del señor Ya se lo vendo Mira Ya Les ha hablado 48 monedas A la ¿Era una hoja? ¿Era una lechuza? A veces parece que todo Conduce a Hogsmeade ¡Rebellio! ¿Padromos? ¿Cómo se ponen las escobas? No Vamos aquí por las escobas Al objeto Receta Ah, vale No Está guapa Investigamos un poco Vamos al mapa Vamos a investigar Estamos aquí ¿Esto qué es? La serie es una pequeña aldea Que hace poco tuvo de verse Que veslas con la pala de arañas No sé si es el mejor sitio para ir Bueno, pues se ha sido oscuro Porque no estaba descubierto Vale, pues vamos a ir Esos globos ¿Son del circuito o no? No sé si es para lo de Yo creo que sí es algo de eso Dimerla Buenas Luz no Reparo 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 es levioso es levioso es levioso el golpe se entiende tal cual hola rebelio no he descubierto el punto del mapa vale bufanda de navegante y más cositas no puede pasar ¿qué dices? ¿qué ha pasado? es un novotico vamos a ver el equipo parece que aquí no hay nada de hojas ni nada guantes vale este guante es peor que el que tengo mejor nivel tiene mejoras lo de las mejores tenemos que estudiar en la cabeza tenemos nada atuando ojo el gótico tiene mejor defensa y el espacio para tributo 2 es más barato no puede ser mejor si es más barato la bufanda yo creo que sí ¿no? la bufanda es una porquería nos lleva la bufanda de Robin Clow ¿y la túnica? peor bueno vamos a clase mapa las hombros de la bóveda seguramente encuentre a Sebastián en el sitio habitual cerca del aula de defensa contra las artes oscuras y esta es la sala de los ministerios la profesora Weasley me ha pedido que me reúne con ella en el paseo de la séptima planta de la torre de astronomía me estoy todo en un lugar extraño me pregunto ¿qué querrá? seguir misión vieja hasta los ministerios ya interesante es para atrás creo que hay patronos ya vale vamos a hacer si hacemos esto ya venga 0, 3, 5 vale sería el la cabra ¿no? vale unicornio 1 y 5 vale sería el 7 ¿no? 1, 2, 3 4, 5 6, 7 ¿qué es eso? ¿este? vale vale lo hemos averiguado ya no miento tiene que ver un vídeo ¿no? tiene que ver algo para saber cómo funcionan las dichas ocultas estas vale 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 ¿qué pasa? pequeño saltamonte te da miedo ¡levioso! ¡rebelio! lo que se todo el juego es una de esto no no alguna forma de saber lo que te falta y lo que tienes vale misión profesora weasley en algún lugar lejos de ojos curiosos ya aparece la sala de los maestres discúlpeme el director me ha entretenido y por las barbas de merlín veo que no pierde el tiempo muy bien hecho entramos tras usted profesora y de todo qué es este sitio esta es la sala de los menesteres sólo aparece cuando alguien la necesita de verdad por lo general los estudiantes se topan con la sala sin querer si es que lo hacen se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda ya que estoy aquí deberíamos aprovechar el momento dónde está djik debió de pasar sigilosamente y seguir adelante dj profesora el elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara le dio eso de ninguna de las maneras podría trepar por ahí es la oportunidad perfecta para enseñarle evanesco el hechizo desvanecedor puede utilizar evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos como estas sillas u otras cosas de la sala le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas uy uy bien ya uy sí bien 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 Evanesco a esas sillas Excelente trabajo Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos Hablaremos de sus usos más adelante Sigamos Curioso Por Merlin, ¿dónde está ese elfo? Estás esperando de aquí más de un siglo Si te has mandado escribir más centímetros de pergamino de lo que te esperabas A ver si quieres intentar quedarlo otra vez Me preguntaba dónde había ido a parar Es increíble que siga aquí Echaré un vistazo rápido Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick Sí, profesora Cielos, no puedes tener más cuidado Algunas intentamos descansar Qué chulo Aquí el rebelde se tiene que volver loquísimo Me va a hacer acción Ahí Acción Oh Ah, eso es por saltar, bajar por ahí Ah, eso es por saltar, bajar por ahí espero que no sea tan inestable como aparenta rebelión está defectuoso ahora estuvo por eso me molesta un poco que la sala haya pensado que necesito un baño vaya hiperteniente ¿estos farolillos? ¿estos farolillos? ¡Qué bajos! Y averiguarlo ¡Acción! ¡Rebelio! ¿Para aquí qué tenemos que hacer? Vale, me aseguro que seguimos la ruta Lo interesante es que creo que es esta aquí, ¿no? ¿No puedo saltar? ¡Ah! Hay algún lado que pueda hacer algo En teoría tenía que poder saltar eso Va, es tuya Va, si no paso, ¿eh? Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos Oh, guapo esto La luz Ahí está ¡Cuidado! Ah, ahí estás Espera un momento Dick va contigo Hola Ah, Dick Te estábamos buscando Mis disculpas, profesora Weasley Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala Desde la última vez que Dick estuvo aquí ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es Es un gran honor para Dick Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año Descubrimos esta sala juntos Le hablé de usted a usted Le hablé de usted a Dick Creemos que podrá aprovechar bien Esta sala, igual que hice yo Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraba en la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. ¡Ah, bien! La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. ¡Pain,制限 del aque ¡Estoy, ala de bolts, ajo! ¡Eso lo explica! Mejor. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. La ha circulado en la mesa de descripciones es usada para arreglar las prioridades mágicas del equipo no identificado que hayas descubierto. ¿Hacemos algo? Vale. Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. ¿Qué más, profesor? No hay nada más, ¿eh? Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro. Espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí. La magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. ¿Esto para qué? Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hotsmin. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. ¿Vale? No, 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 no. Increíble. Increíble. Se puede rotar. Bien hecho. Puede usarlos siempre que necesite preparar pociones o cultivar plantas. Suponiendo, por supuesto, que haya hecho acopio de las semillas... ...y ingredientes para pociones que necesite en Hogsmeade o fuera de los terrenos del castillo. Vic estará aquí para responder a cualquier pregunta que pueda tener. No subestime sus conocimientos. Vale. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Otro hechizo de transformación. Adornos. Adornos. ¿Y cómo se desbloquea? Esos son los que tengo. Sillones. Alfombras. Vamos a probar ahora, ¿eh? Si te podría poner debajo de la mesa, ¿no? Bueno. ¿Qué más? No tengo... ¿Mesas? ¿Mesas? ¿Esto qué es? Vale, está guay. Habla con la profesora Weasley. Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Primero tiene que recoger ópalo. Puede conseguirlo al desvanecer objetos de la sala de los menesteres, pero también se puede encontrar fuera de los terrenos de Hogwarts. Vuelva a verme cuando tenga bastantes y comenzaremos la lección. Vale. ¿Puedo mostrar las misiones que tenemos? Misiones. Las hombres seguramente encuentran a Sebastian en el sitio habitual cerca de la hora de la defensa contra las artes oscuras. Vamos con Sebastian. Seguir misión. Veáis. La sala de los menesteres puede aparecer en cualquier sitio, ¿no? ¡Rebelio! Por aquí. Vamos. ¿Sebastián? ¿Cuánto tiempo? ¿Es verdad? Me alegro de que recibieras mi lechuza. Tengo algo que enseñarte. Primero, gracias por lo que hiciste en la biblioteca. No es nada. Scribner intentó castigarme, pero tengo formas de librarme de esas cosas. Bueno, te la cargaste por mí. Y eso no es poca cosa. ¿Encontraste lo que andabas buscando? Así es. Pero faltaba algo... No sé si este es el lugar indicado para hablar de ello. Entendido. Podemos hablar más dentro de un momento, en la bóveda. Ni siquiera los profesores la... Ya, seguro. Por aquí. Espérate, espérate, Sebastián, contigo. No me gusta más tener esto. Está bien oculto. ¡Ah, amigo! El reloj este que habíamos visto. ¿Cómo has encontrado este sitio? Por mi amigo, Ominis Gond. Lo llamó La Bóveda. ¡Revenio! Podemos jugar a los Gobstones aquí continuamente. Con mi hermana, Anne. Adoraba el dichoso juego. Daría lo que fuera por perder contra ella de nuevo. No te lo había dicho. Curía Ominis que cuidaría este lugar. Así que, por favor, que quede entre nosotros. No se fría de nadie. Pero ha confiado en mí desde el día que nos va. Tengo un espacio. Este espacio es una faena, ¿no? ¿Mejor? Uf, es mucho mejor, ¿eh? Queda con ganas, pero mucho mejor. No querría estropear eso. Solíamos colarnos aquí casi todos los días. Nunca nos han pillado. Creo que conocí a Ominis en pociones. O fue en herbología. He notado que usa la varita para recorrer el castillo. Así es, pero no sé cómo. Ominis nació ciego y no hay hechizo capaz de revertir eso. Su varita parece tener vida propia. Aunque no me extraña. Ollivander siempre dice que la varita elige al mago. ¿Así encontró este lugar? No, alguien de su familia lo conocía. Los Gond están llenos de secretos. Nunca he oído a nadie más hablar de esto. Y desde luego, nunca he visto a nadie más aquí. Repito, no menciones esto a nadie. Sobre todo a Ominis. No siente mucho aprecio ni por su familia ni por sus secretos. Pero este sitio es especial para él. Entendido. Pero, ¿por qué Ominis no siente mucho aprecio por su familia? Su familia paterna desciende por vía directa de Salazar Slytherin. Uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. La mayoría están obsesionados con la pureza de la sangre. Ominis no los soporta. Y será el primero en decírtelo. El caso es que la bóveda ha sido un lugar perfecto para escapar de ojos curiosos. E incluso para practicar hechizos prohibidos. ¿De verdad? ¿Como cuáles? Como la maldición explosiva. Los profesores dicen que no es un hechizo apropiado para los alumnos. Una buena educación mágica debe incluir toda la magia. Eso pienso yo exactamente. Un hechizo como con Fringo solo es peligroso de verdad sin entrenamiento. Esta magia no hay que prohibirla, sino enseñarla de forma apropiada. Lo cierto es que me gustan las formas más ígneas de la magia. Pero deberías aprenderlo. Aquí puedo enseñarte de forma segura. Venga, señal. Quizá tardes un poco en pillarle el tranquillo. Imita el movimiento de mi varita. El conjuro es con Fringo. Muy bien. Así se hace. ¿Quieres ponerlo a prueba? Céntrate en los objetivos. No queremos cargarnos la bóveda. Prueba con los candelabros. Ambos tienen sus usos. ¡Con Fringo! ¡Bien hecho! ¿Qué tal? Está caliente. ¡Eso es! Lo he pillado, creo. Bien hecho. ¿Qué pasa? Debo decir que lo he disfrutado. La primera vez que Ominis y yo practicamos con Fringo, nos quemamos las cejas. Habría pagado por ver eso. Juré que nunca lo dejaríamos. Ese hechizo tiene algo adictivo que no desaparece con el tiempo. La explosión calienta las cosas. Ya veo cómo perdiste las cejas. Te acostumbrarás. Ann, Ominis y yo nos pasábamos horas aquí practicando. La bóveda era nuestro retiro. Hacía un tiempo que no venía aquí. Sin Ann no es lo mismo. Siento lo de tu hermana. Si hay algo que pueda hacer... La próxima vez que vaya a Felcroft, podrías venirte. ¿Y conoces a Ann? Le vendría bien animarse un poco. Me encantaría. Tú dime cuándo y nos vemos. Echa de menos, Hogwarts. Está encerrada en casa con nuestro guardián, el tío Solomon. Por desgracia, también lo conocerás a él. Conocer más alumnos es precisamente lo que necesita. Será un placer. Genial. Por cierto, ¿qué era eso que no podías hablar antes en el vestíbulo? No sé bien por dónde empezar. Dijiste que faltaba algo en lo que encontraste en la biblioteca. Supongo que tiene que ver con lo que me dijiste. El traslador, Gringotts y Ranrock. No se te escapa nada. Y sí, así es. Como seguro que ya sospechas, todo esto es algo más complicado. Te escucho. Debes prometer que esto... Te lo digo a él porque ya les he dicho antes. Te confié la existencia de esta bóveda secreta. Puedes confiar en mí. Muy bien. Puedo ver vestigios de magia antigua. ¿Magia antigua? No sé qué esperaba que dijeras, pero eso no, desde luego. ¿A qué te refieres exactamente? La verdad no lo sé con certeza. Lo único que sé es que puedo ver rastros de una vieja magia que los demás apenas ven. Fig y yo creemos que Ranrock ha logrado un modo de dominar ese poder mágico. ¿Me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? Eso es lo que intentamos averiguar. ¿Y esta capacidad tuya te permite también manejar esta magia? No... No sé. Pues cuando lo sepas, avísame. Llevo mucho estudiando formas arcaicas de magia. Tal vez podamos ayudarnos mutuamente. Mientras tanto, con Rookwood y Ranrock detrás de ti, sospecho que se impone practicar un poco más la maldición explosiva. Puedes estar aquí el tiempo que quieras. Y recuerda, este sitio queda entre nosotros. Y ya hay los secretos, ¿no? Te mandaré una lechuza cuando vaya a Feldcroft. ¡Acción! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Otra cosa aquí. Abre, me había dicho que tenía el equipo lleno. Bueno, se queda ahí en el sitio. Lo bueno es eso. Sal de la bóveda. No. Hola, Sebastián. Espera. Oye tú, que te oigo. Ah, hola. Eres... Creo que coincidimos en pociones y en herbología. Reconozco esa voz. Te he oído hablar con Gareth Weasley en clase de pociones. Acabas de entrar a quinto. ¿Acabas de llegar de la bóveda? ¿Cómo has entrado? Vale, señor Sebastián. De hecho, me trajo Sebastián, pero me dejó muy claro que no se lo dijera a nadie. ¡Soplón! Como se te escape una sola mención a este lugar, ni tu querido profesor Figg podrá ayudarte. Mi padre es amigo del director y no tengo el menor reparo en usar ese contacto si lo necesito. No hace falta que me amenaces. No tienes por qué amenazarme. No voy a decirle nada a nadie de tu bóveda. ¿Por qué iba a confiar en ti? Acabas de traicionar a Sebastián. Quiero ser sincero. Me dejó claro que este sitio era secreto y que no se lo podía contar a nadie. Es un buen amigo. No necesito que me hables de mi amigo más antiguo. Muchas gracias. Ominis, me refería a... Sé a qué te referías. Sebastián ya se mete en suficientes problemas. No necesita tu ayuda. Bueno, bueno. Sebastián se va a llevar una regañina por esto. Vale, mira. Toma. Va para adentro, va para adentro. Vamos a ver si se pelearán o qué. No puedo entrar en la óveda tú. No me deja entrar en la óveda. Ah, tío. Se van a curar. Venga, al correr. Ven a verme en cuanto puedas. Acabo de volver de un viaje poco productivo al ministerio. Espero que hayas aprovechado el... ¡Rebelio! Es nada más. Bueno, pues nos vamos a dejar aquí en esta parte. Hemos visitado la sala de los ministerios y la bóveda. Y hemos conseguido la escoba. Buen capítulo. Hemos avanzado cosillas, ¿no? A ver qué sucede con el profesor Fiji en la siguiente. Otro conjuro que vamos a aprender. Bueno, por lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el like, suscríbanse al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.